Bueno, pues ya vamos a llegar a la báscula y aquí es obligatorio que tienes que dejar tus 140, 150, 200 pesos Porque, aunque estés bien, ellos te hacen perder tiempo y te meten a revisión dos horas Y en la torre, van a perder dos horas de revisión Entonces, por esa razón, aunque estés bien, la cuota es de 200 vanos Sí, en la mañana que pasé vi esa onda y me dijo el compa que el de arriba se pasó a dormir A descansar arriba, porque no se quería empolgar los pies Así medito, ¿no? Eso sí siento Se le quiso bajar la chatita al amigo ese Lo bueno es que quedó medio y todo bien Tiene la chance de como bajarla, pero pues tiene que hablarle a una grúa pena La hubiera agarrado un machín del aire y la quiso sacar de allí A la noche, sé para ver cómo pasé, porque no le agarré forma Malditas drogas Pero bueno ¿Ya llegaste al Senado o qué onda? Imagínense Ya 200 por camión, válgame Dios Miren, al lado derecho mío hay un tractor blanco y un que por café con caja Los meten por andar de fanfarrones sacando que yo tengo licencia, que yo tengo seguro, que yo tengo esto, que yo tengo aquello A ver, métase, le vamos a hacer antidoping Con eso te dieron en la torre Con eso te dieron en la torre Entonces, la cosa no es estar perdiendo el tiempo Si por los 140 pesos lo hacen de todos Dicen, usted sabe de cómo es, de 200 Es un negociazo redondo Esta cosa en el gobierno Si no doy Me van a mandar allá a revisión Voy a perder 2, 3 horas que a mí no me conviene Entonces, de a fuerza Voy a dar la cuota Si ven los caminos que están allá adentro Están en revisión Y un detallito que vean mal Porque ahí te van a inspeccionar de pies a cabeza Desde matracas, desde fugas, desde tuercas, desde virlos, desde todo Pero menos Pero menos Entonces, de a fuerza Vuelve a la cuota Vuelve a la cuota Y un detallito que vean mal Y un detallito que vean mal Miren cheque como abre la puerta Fue rápido Y ahí agarró el millete Vámonos A ver Para que no digan que son mentiras Y no está el viejito Con este cámara no sé que bronca Con el viejito no me lo hace de pedo Con lo de hoy 150 pesos Extendiendo la mano Y vámonos Uy, ya nos volvió Vámonos Luz Vámonos Vámonos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video